¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Un poco distinto de lo que estábamos haciendo hasta ahora. El objetivo es que podamos estar cambiando la manera de pasar el contenido y que ustedes puedan estar aprovechando de la mejor manera posible también eso. Nosotros en la última clase ya habíamos hablado un poco de la escuela clásica de la administración, específicamente de la creación de todo este movimiento que fue dado por Frederick Taylor en la administración científica como el nombre más de mayor destaque en toda la historia de la administración. Pero hablamos también de los Gilbert, hablamos del Gient, hablamos de la importancia de Ford para el movimiento de la administración, para la ciencia de la administración, la comprobación de eso. Y hablamos también de los cambios en la sociedad que se dieron en los últimos 100 años antes de la publicación del libro del principio de la administración científica de Taylor. Todo ese movimiento de construcción de un campo de estudios dentro de la administración creó lo que algunos autores consideran, algunos científicos consideran como una escuela de administración. ¿Qué es una escuela? Son distintos autores que trabajan dentro de la misma perspectiva de la administración. ¿Qué perspectiva es esa? De una perspectiva más clásica de la administración. Dentro de esos autores tenemos Taylor como el gran nombre, representando la escuela de la administración, mucho más de una manera de práctica de la administración, hasta por su experiencia laboral y todo lo que desarrolló, técnicas. Pero, por su vez, tenemos un otro nombre que también debería ser considerado como un padre de la administración. Y por muchos, incluso por yo, considero como los padres de la administración. Tanto Taylor, cuanto este que nosotros vamos a tratar específicamente en la clase de hoy. Su nombre, Henri Fajot, fue un francés que escribió un montón con respecto a la administración, pero mucho más que un científico, fue un práctico de la administración. Porque tuvo una historia de trabajo y a partir de su experiencia laboral, desarrolló su perspectiva de ciencia, su perspectiva de la historia de la administración. Y vamos a contar, como siempre estamos hablando, un poco de su historia de vida, un poco de su biografía, para después ingresar desde el punto de vista de la teoría que desarrolló en función de eso. Bueno, como ya hablé, Henri Fajot, o como ustedes hablan, los argentinos y uruguayos, o, como su nombre es conocido en todo el mundo, Henri Fajot, francés, graduado en ingeniería, y tiene una historia distinta de Taylor, porque viene de una familia de una clase social más alta, entonces ya tenía un poco más de conocimiento, un poco más de habilidades, un tipo con un perfil más alto que el perfil de Taylor. Y una de sus características que se recibió en enero a los 19 años de edad. Y luego, después de eso, de graduado en ingeniería, empezó a trabajar en una empresa y trabajó a lo largo de 65 años en esa empresa. La empresa de mineración, de transformación básica, y a partir de ahí, de su experiencia laboral, empezó a percibir una necesidad de una ciencia, una necesidad de técnicas y métodos para la organización de las empresas. Henri Fajot trajo para la administración contribuciones significativas y cambiaron completamente la historia de la administración en todo el mundo. Y si nosotros vamos a percibir, por ejemplo, su libro fue el principal libro, la publicación del libro de Administración Industrial General, que fue en 1916, tuvo un impacto tremendo en toda la organización, en todas las empresas, en la organización del campo de estudios de la administración. Pero, por su vez, fue traducido para inglés solo en 1947. Entonces, ¿por qué damos tanta énfasis a Taylor y ni tanta énfasis así a Fajot? Quizá porque Taylor vivió en Estados Unidos, fue un estadounidense y Fajot un francés. Recuerden que en ese periodo de la historia de la humanidad, también el mundo vivía la Primera Guerra Mundial, y quizá por eso también hubo una tardanza en la divulgación de los escritos de Fajot y de su contribución para la ciencia de la administración. Eso es un otro aspecto a trabajar. Pero, independiente de eso, de esta contribución, si es más o menos importante que la contribución de Taylor, sin duda ninguna Fajot trae un cambio completo en pensar la administración. Dos aspectos son muy importantes y destacamos en eso. El primero, la percepción de Fajot con respecto a la administración. Diferente de que Taylor, que tenía una visión de la administración empezando por bajo, o sea, empezando por las tareas que las organizaciones hacían para la transformación de su producto o de su servicio, ¿sí? Eso es importante destacar. Taylor tiene una percepción, una concepción de administración desde arriba para abajo de la organización. Mucho más preocupado con la organización del proceso administrativo que simplemente con las tareas que son desarrolladas por las personas dentro de la organización. Fajot tiene una mirada mucho más amplia de la organización. Y para él, la administración, en verdad, es un conjunto de todas las cosas, todas las operaciones que se desarrollan dentro de las empresas. ¿Sí? Para Fajot hay una distribución en seis grandes grupos. Los grupos administrativos, las cuestiones técnicas, las cuestiones comerciales, las cuestiones financieras y las cuestiones contables y de seguridad dentro de la organización. Percibo que hay una diferencia ya en ese sentido, porque Taylor en ningún momento habló de las funciones de la administración. Taylor estaba preocupado con la organización del trabajo, un aumento de productividad, una mejora en la eficiencia y la eficacia de las organizaciones, considerando como base para todo eso el trabajo de la persona que estaba ahí en la línea de frente de la organización, trabajando con las cosas específicamente de la transformación de la organización. Fajot, en su mirada, tiene una otra perspectiva. La perspectiva de que la organización debería organizarse desde el punto de vista administrativo para después tener ahí, sí, una percepción de organización del trabajo dentro de la tarea propiamente dita de la organización. Eso es un aspecto a considerar. El otro aspecto, nosotros estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, para todo, es una cosa muy novedosa. Estamos hablando de una transformación. Hay un libro muy interesante que se llama La gran transformación de Karl Paul Lani que habla de la transformación de toda la sociedad mundial a partir de ese cambio cuando las empresas, cuando la industria, cuando las organizaciones empiezan a tener un rol mucho más protagonista dentro de la sociedad. O sea, es conformado toda una clase de trabajadores, una clase de obreros, una clase de personas que antes no tenían representatividad en un otro modelo de sociedad y pasan a tener mucho más valor y poder dentro de la sociedad. Y eso es una transformación que nosotros estamos viviendo como sociedad hasta hoy. La preocupación con la organización, la preocupación con la administración, entonces, es fundamental porque es comprender cómo estas organizaciones, cómo estas empresas impactan en la vida de las personas. Y organizar, administrar de una manera más eficiente, productiva, pasa a ser ahora una necesidad de las organizaciones. Entonces, ese concepto de la organización dividida en seis áreas fundamentales y que son generales para todo tipo de organización hace como que podamos pensar en las organizaciones más o menos como un patrón de funcionamiento, eso en la perspectiva de Rifajón. Hablando un poco más de esas áreas, de esta definición, tenemos entonces aquí, la área administrativa, de acuerdo con FASHO, responsable por la parte de previsión, dirección, coordinación y control, que nosotros vamos a llamar de proceso administrativo y que ustedes van a verificar, nosotros vamos a hablar un poco más de eso y el profe Horacio Casale va a desarrollar ese tema con más propiedad, ¿sí? Una segunda área, una segunda área de la organización común a todas las organizaciones, pero, a su vez, la parte que abre espacio para la especificación de cada empresa de acuerdo con su naturaleza, una parte técnica, que es respecto a producción, fabricación y transformación. Una tercera área común a todo tipo de organización, de acuerdo con FASHO, la parte comercial, responsable por las compras, por las ventas y por los cambios entre organizaciones. Una cuarta área de contabilidad, responsable por el inventario, por los costos, por los precios de las organizaciones. Una parte financiera, que va a cuidar de todos los flujos financieros de la organización, y una parte de seguridad. Y en esa parte de seguridad, tenemos ahí la protección de los bienes y la protección de las personas. Percibo que es curioso que para FASHO, en su teoría, la parte de seguridad cuida, primeramente, de los bienes, y segundo, de las personas. Entonces, percibo que el factor humano, hasta el momento en la teoría clásica, siempre está por debajo de todos los otros factores de la organización. La preocupación está con la organización, con los bienes, con los flujos de capital, con la producción, y no con las personas, hasta este momento, desde el punto de vista de las teorías de la administración y de la organización. Bueno, ¿qué más de contribución FASHO trajo para la administración? De la misma manera que Taylor, FASHO formula, entonces, algunos principios, algunas normas que las organizaciones deberían seguir en todo tipo de organización. Percibo que de la misma manera que Taylor, y por eso están los dos dentro de la misma escuela, la escuela clásica de la administración, hay una característica muy prescriptiva de la administración. ¿Qué es eso? Bueno, yo paso una receta y usted va a ejecutarla. Ejecutando, va a tener éxito. A su vez, en ese momento de la historia, las personas creían en eso, y hasta hoy muchas personas creen que administrar es seguir una receta, y que eso va a generar los mismos resultados. Pero nosotros hoy sabemos que las organizaciones son mucho más complejas que simplemente hacer una aplicación de una receta. Y verificamos a lo largo de la historia algunas propuestas teóricas que no fueron bien aceptas, no tuvieron éxito en su ejecución, simplemente porque los gestores, los administradores tomaron la decisión de hacer una aplicación directa de esta receta, por así decir. ¿Sí? Entonces, vamos a los principios. Son catorce los principios de la administración de Fayol para que podamos entender un poco más de esos aspectos. Bueno, el primer principio de la administración, de acuerdo con Fayol, está ahí en el principio de la división laboral. Muy interesante eso. ¿Por qué dice? Miren, cada persona dentro de la organización tiene que tener una designación de sus tareas específicas, ¿sí? Específicas para que pensó. Lo que resulta en la especialización de funciones y la separación de los poderes. Recuerden que la especialización no es un tema que no fue tratado por Telo. Fue tratado por Telo, pero mirando mucho más el trabajo de las personas que cada uno estaba haciendo ahí. Fayol retoma eso y trata una vez más. Tratando de la especialización. La persona debe hacer una cosa dentro de la organización. ¿Desde el punto de vista del principio de la organización del trabajo? Perfecto. Sí, seguimos ese principio. Pero, a su vez, nosotros sabemos cuáles las consecuencias que hay dentro de la división laboral. Segundo punto. La autoridad necesaria dentro de la organización. Segundo principio de Fayol, toda organización debe estar muy claro para todas las personas, la autoridad y la responsabilidad. El derecho de mandar y el derecho de ser obedecido, el poder de ser obedecido dentro de la organización. Fayol trabaja mucho con la cuestión de control, recompensa, sanción, penalización. Todo eso acompañando el poder. Entonces, por la primera vez, estamos tratando ahí de una cuestión de poder dentro de la organización. El tercero principio muy vinculado a eso también está ahí en la pantalla. El principio de disciplina. O sea, las personas tienen que saber cómo deben seguir su trabajo, quién deben obedecer, cómo deben obedecer, por qué deben obedecer y ser disciplinadas dentro del ejercicio de su tarea. Las personas que no son disciplinadas tienen que sufrir con puniciones. ¿Sí? El cuarto principio, el principio de la unidad de mando. ¿Qué es eso? Cada persona debe tener un solo superior. Un solo superior. No sé si ustedes recuerdan, pero en una de nuestras primeras clases hablamos del ejemplo de Hetro, el suegro de Moisés, que habla para Moisés, que Moisés estaba perdiendo la capacidad de atender a la población en el momento del éxodo de Israel. Y habla de la división de personas que puedan juzgar, juzgar los casos y que puedan conversar con el pueblo de Israel. O sea, eso es el principio de unidad de mando. Tener personas direccionadas con un solo jefe para que pueda organizar sus actividades y su trabajo. El quinto principio, el principio de unidad de dirección. Un jefe, un programa para un conjunto de operarios, para un conjunto de obreros. No es posible que tengamos dos, tres, cuatro, cinco personas refiando un equipo porque eso saliría del control. Y en la perspectiva de Fajou, todos deberían tener un equipo de control, una persona para hacer el control de toda la organización. El sexto principio, el interés general. O sea, el interés de la persona debería estar subordinado al interés de la organización. El interés de la organización es más importante que el interés de la persona. Y debería estar, en primer lugar, el interés de las organizaciones y, en segundo lugar, el interés personal. Pero, a su vez, tenemos ahí la parte del principio séptimo, séptimo principio, el principio de la remuneración. Como el desarrollo de la capacidad de las organizaciones de remunerar de una manera compatible las organizaciones, perdón, las personas que trabajan dentro de esta organización. Esos son los principios que seguían, los primeros principios que seguían la organización y la administración de Fasho. ¿Más? ¿Qué más tenemos ahí de principios? El principio de la centralización, o sea, un equilibrio entre los poderes dentro de la organización y la organización centralizada. O sea, yo tengo un montón de personas abajo que están trabajando para un conjunto de jefes. Ese conjunto de jefes tienen la toma de decisión centralizada en un otro conjunto que va a tener en un otro y otro hasta llegar a una sola persona que toma las decisiones dentro de la organización. Para eso, ¿cómo hacer este tipo de organización? Hay el nueve como el otro principio, el principio de línea de mando o como nosotros conocemos y tratamos ahora de jerarquía dentro de la organización. Una organización jerarquizada. Una serie de jefes desde el primero hasta el último escalón que otorga a sus subordinados la autonomía y esta actividad dentro de la organización. Como consecuencia de eso, tenemos el principio que vamos estar aquí en la orden 10 de organización, de orden, cada persona, cada grupo de trabajo, cada grupo de personas dentro de un lugar en la organización para trabajar. O sea, no podemos estar todos ahí haciendo todo dentro de la organización. Hay que existir un poco de organización y ese poco de organización coordinada con las líneas de mando y con la centralización del poder. El principio 11 tenemos de ecuidad, o sea, de una benevolencia y justicia de trato con las personas dentro de la organización. O sea, el principio de tratar a las personas con justicia y eso es importante en la mirada de Fajó porque no debería ser simplemente mandar o simplemente hacer el pago por el sueldo, pero debería tratar a las personas con justicia. Con justicia. Eso es un principio de ecuidad. Y recuerden que nosotros estamos saliendo de una sociedad que está se organizando a partir de las organizaciones que está se organizando a partir de esta perspectiva de las empresas dentro de la sociedad. Como un otro principio, el principio de la estabilidad del personal, o sea, las personas tienen que tener una estabilidad dentro de su empleo, dentro de sus organizaciones porque eso va a promover el desarrollo, su desarrollo personal y el desarrollo de la organización. Después, el principio de la iniciativa, que las personas puedan ir tomando decisiones y que el poder pueda ir creando una actividad de empoderamiento dentro de la organización desde que esté bajo el control de una persona. Entonces, eso es importante destacar. Y el último principio, el principio de la unidad del personal. Desarrollo y la armonía de las personas dentro de la organización. Entonces, miren, si nosotros vamos a observar los principios, los siete primeros principios y los seguintes también, tenemos principios de organización del trabajo, principios de organización del poder dentro de la organización y principios de organización del personal dentro de las empresas. Esto fue la preocupación de Fajau. Bueno, la pregunta es, ¿esos principios son válidos hasta hoy? ¿Nosotros podemos aplicar eso? ¿Eso quedó en el pasado juntamente con Fajau y con todas sus teorías? La primera cosa, percibimos que las funciones que fueron desarrolladas como del proceso administrativo son utilizadas hasta hoy dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las funciones básicas de cualquier empresa? Planificación, organización, dirección, comando y control. Eso, de acuerdo con Fajau, debería limitarse la organización o poner la organización como sus tareas básicas y principales para todo tipo de actividad. Y nosotros vamos a desarrollar un poco más de ese proceso administrativo y va a ser la parte que el profe Horacio va a tocar y va a hablar un poco más qué es la planificación, cómo se hace, qué deberíamos pensar cuando estamos hablando de planificación, de organización, de dirección y de control. Dejo aquí solo una introducción de qué eso significa para Fajau y para este proceso. Entonces, planificación, visualización del futuro y una descripción del programa de acción de la organización, la organización de las empresas como una decisión de división de autoridades, de responsabilidades y de tareas para hacer, dirección como coordinación y autogestión y estrategias de ejecución, comando, cómo dirigir las personas dentro de la organización y por fin el control, el control que está siempre dentro de las perspectivas clásicas de la organización. Recuerde que ya hablamos que el control es una necesidad que las organizaciones miraban desde su principio y las teorías de la administración tratan de traer eso como una perspectiva muy importante para el desarrollo personal. Otro aspecto también muy importante es que Fajol trae el rol de los gestores, o sea, qué deberían cuidar los dirigentes dentro de las empresas. Y ahí trae un listado con un montón de aspectos que deberían ser objetos del trabajo de los dirigentes dentro de las organizaciones y yo no voy a leer, está ahí disponible para ustedes todos, pero percibo que todo eso está relacionado con la actuación que nosotros tenemos hasta hoy de los dirigentes, de los gerentes dentro de la organización. O sea, preparación de planes, ejecución de esos planes, establecimiento de autoridad, actividades de control, pero a su vez desde este momento de la historia, estoy hablando del principio del siglo XX, Fajol está hablando de armonización de actividades, equilibrio, balanceo, definición claramente de obligaciones dentro de la organización, fomentar la iniciativa de las personas, fomentar la responsabilidad de las personas, mantener la orden dentro de las organizaciones, o sea, trabajar los conceptos básicos de administración y de organización, eso debería ser una tarea específica de los gestores dentro de las organizaciones. Y, obviamente, hay un direccionamiento muy fuerte para la cuestión del control dentro de la organización. Control de los recursos organizacionales, control de la organización, control del poder dentro de las organizaciones y, obviamente, control de las personas que hacen parte de la organización. Entonces, eso es un poco del objeto de la discusión de Fayot dentro de sus conceptos, dentro de sus principios y dentro de su libro que trata de la organización, de las empresas y todo. Pero, me gustaría llamar la atención para el último punto que está aquí. De acuerdo con Fayot debería ser el rol de los gestores combatir el exceso de regulación, la burocracia y el papeleo dentro de la organización. Estoy hablando de un libro de 1915-1917, o sea, de los principios del siglo XX. y en ese momento Fayot ya estaba hablando de los excesos de regulación de las empresas de burocracia y de papeleo. La pregunta que queda es ¿Dónde fallamos? ¿Por qué no seguimos la orientación de Fayot? ¿O por qué seguimos la orientación de Fayot en una parte y en otra no? Esa es la duda que genera la teoría de las organizaciones. Y la respuesta está por la baja calificación, la cantidad de chicas de gestores preparados en las escuelas de administración, las empresas familiares y tenemos ahí un montón de hipótesis que pueden ser formuladas para que las organizaciones nos sigan los consejos y los principios que fueron formulados para la administración desde el principio. Cabe a cada uno de nosotros, a ustedes como ingresantes de la carrera, a pensar ahora un poco más en la aplicación de estas teorías dentro del ámbito de las organizaciones. Una cosa interesante de la historia de Fayot es que Fayot fue un tipo muy preocupado con la diseminación, con el compartimento de los conocimientos de la administración. Incluso en su libro él escribe que la teoría de la administración debería ser dictada en todos los niveles de la educación, desde el nivel más bajo de la educación primaria hasta la educación secundaria y en los niveles de educación superior. Y una escritora que para nosotros de la Iglesia de Ventista es muy importante, la hermana Elena de White, habla también de eso, que los principios de la administración financiera, por ejemplo, deberían ser explicados en las escuelas con los estudiantes para que ellos pudieran aprender cómo manejar sus finanzas personales para después manejar las finanzas de las organizaciones. Entonces, Fashoi y Elena de White comparten ahí de una misma perspectiva. ¿Y por qué yo estoy hablando de eso y recordé ahora? Yo tengo dos libros para niños que están ahí en la primaria que hablan un poco de un libro específicamente de planificación financiera. El otro libro trata de emprendedorismo para niños que están en edades de escuela. Y en los dos libros yo puse ahí dos citaciones, una de Fashoi y otra de Elena de White que habla de la importancia de enseñar a los niños la educación financiera, un poco de administración y de esos conceptos que son fundamentales para el ámbito personal como también para el ámbito de las organizaciones. Costumo hablar que si la escuela de administración fuera una escuela más abierta deberíamos tener personas de todas las carreras estudiando por lo menos la materia de principios de administración y organización porque eso va a dar una base para todos sus emprendimientos, para todas sus actividades a lo largo de la vida. Bueno, eso fue un poco que quería tratar con ustedes de la escuela de la administración clásica, hacer un cierre con el Fashoi, con el que Fashoi está trayendo de trabajo de contribución para la escuela. Fashoi tiene un impacto tan grande dentro de la administración que después hay una retomada de sus conceptos y hay una creación de una nueva escuela llamada de escuela neoclásica porque resgata los principios de la escuela clásica y los principios de Fashoi y hace una adición de algunos otros aspectos. Hay dos otros autores que son importantes también porque uno inglés y otro francés también que Guilic y Euric que resgatan los principios de Fashoi y tratan de explicar un poco más las funciones y el proceso administrativo para las organizaciones y importante de este escenario todo que ustedes perceban que hay una primera intención de organización de un campo de estudio de conformación de la ciencia y la importancia que eso va a traer y el impacto que eso va a traer para todas las organizaciones a partir de ahí que empiezan a utilizar estos principios para direccionar sus acciones de entrenamiento de formación y de desarrollo de las organizaciones bueno estamos cerrando este video espero que ustedes tengan gustado y si quieren más informaciones pueden leer en el capítulo del libro que dejé ahí en Campus Virtual para ustedes un abrazo y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo Gracias.